Bueno, 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 espero que les guste mi look porque esta es una prenda muy especial que me prestó nuestra productora Nora Trumper y no solamente es especial por lo bella, sino que es especial porque es una artesanía de las comunidades de La Puna para ser más precisos, a 60 kilómetros de La Quiaca, a 4000 metros de altura la comunidad de El Cóndor practica, tiene una técnica ancestral de esquila en armonía con el ambiente Hace un año, Ambiente y Medio fue invitado a participar del Chacu Es un ritual ancestral para esquilar las vicuñas silvestres en La Puna Este método tiene como prioridad el bienestar animal Para que se den una idea, en el Imperio Incaico, el Chacu ya estaba medio regularizado Lástima que, como siempre, cayeron los españoles con sus armas de fuego y desvirtuaron todo por muchísimos años Las usaban para otras cosas y las cazaban Era tanto el nivel de caza que ni siquiera Belgrano ni Bolívar pudieron frenarla Y era tanta la explotación que para 1960 estaban en peligro de extinción Y para que esto no pase, en 1969 se firmó el primer convenio internacional para la conservación de la vicuña En el cual todos los países donde habita la vicuña, Chile, Bolivia, Perú y Argentina crearon áreas naturales protegidas, prohibieron su casa y se regularizó estrictamente el comercio de su fibra Entonces, como este ritual sigue vivo hoy en día Quiero que escuches a Ramiro Catacata Que es una de las personas que hoy en día lo lleva adelante Antes nuestros ancestros lo hacían con el burro, lo hacían con el animal, con el puma, el zorro, que lo hacía daño Pero de ahí salió la idea del Chaco, es acorralar animales silvestres Nosotros somos pastorcitos o idóneos que llamamos Entonces nosotros ya diseñamos las mangas de acuerdo a donde duermen las vicuñas Donde comen, donde toman agua las vicuñas Entonces diseñamos el collar a forma de donde están las vicuñas Nos lleva dos o tres días a impostar en Mallar Y de ahí, bueno, nos esperamos el día del Chaco, que ponemos una fecha Y después, bueno, armamos los grupos de arreo Que son siete o ocho grupos Con distintos miembros de cada comunidad Las banderolas de las botellas que hacemos sonar Es para que la vicuña no te pase por el lado, no te pase pisando Entonces la vicuña tiende a frenarse y vuelve hacia el corral de Encierre Bueno, cuando estamos lejos, más o menos a 1500 metros Cuando ya empezamos el arreo, sí hacemos sonar, gritamos Para que la vicuña no te gane Porque si no tenemos espacios que no podemos cubrir Entonces tratamos de hacer sonar las banderolas, plásticos o botellas Y después ya cuando están cerca el corral Bueno, ya tratamos de hacer silencio Porque ya la vicuña está acorralada Ya la gente está bien alineada Y ya no tienen para donde escapar Tienen la malla de los dos lados Ya se hace un silencio absoluto Para que la vicuña no tiende a encarar las mallas Si no, Vitor, posible, pueden tener muerte Y eso se llama bienestar animal Por eso silencio absoluto hasta meterlo en el corral Esquilamos la tijera Y bueno, ya vamos armando los grupos Grupos que son los pilladores Tenemos grupos de sujetadores, los pesadores Y los que van poniendo el chimpo Que se llama el chimpo andino Que lo llamamos nosotros Para el próximo año, Vitor, lo volvamos a identificar Si están las vicuñas acá o se fueron Ya cuando termina la esquila Bueno, ya lo soltamos, Vitor Lo soltamos porque ya lo hicimos, Vitor, la esquila Ya lo identificamos Y lo vamos soltando Bueno, hoy como tenemos los tres corrales llenos de vicuña Entonces tenemos que ir largando una por una Hasta las cinco de la tarde se puede esquilar máximo De ahí ya no se puede esquilar más Como pueden ver, para hacer esta prenda Se necesita mucho cuidado Hay muchas personas involucradas El animal está tranquilo en relación a su ambiente No presenta ni susto, ni dolor, ni estrés Puede realizar sus actividades de forma normal Y responde en forma habitual a los estímulos medioambientales Eso es el bienestar animal Y esto es la importancia de preservar algunas tradiciones ¡Dios! Gracias por ver el video.